Palpita un corazón Pidiendo ser amado Está en la Eucaristía Es Jesús sacramentado Amor de los amores Cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía Manjar de los manjares La hostia tiene alma La hostia tiene vida La hostia consagrada Es Cristo el pan de vida Amor de los amores Cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía Manjar de los manjares Música Amor de los amores Es Jesús el pan de vida Amor de los amores Cantar de los cantares Cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía Manjar de los manjares Murmullo de los amores Murmullo de los ríos Esencia de las flores Amor de los amores Mi canto es para ti Amor de los amores Amor de los amores Amor de los amores Cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía Oh Santa Eucaristía Oh Santa Eucaristía Manjar de los manjares Amor de los amores Amor de los amores Cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía Manjar de los manjares Manjar de los manjares Gracias